Querido amigo, nunca nos cansaremos de agradecerte por sacrificar estar con tu familia para que nosotros podamos estar con las nuestras. Tu sacrificio todo el año por mantener la seguridad de cada colombiano. Es motivo para estar muy orgullosos de ti y de tu invaluable labor diaria. Por eso queremos desearte una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y agradecerte por tan indispensable labor. Esta Navidad dale las gracias. Envíales un mensaje en video, audio o carta a través de la página web www.mindefensa.gov.co Porque todos los colombianos le conocemos y admiramos su valor y sacrificio diario. Apoya Canal RCN.